La lección del domingo se titula Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo te imaginas la eternidad en la tierra nueva? Algunos se lo imaginan más o menos así. La gente encubierta de una luz con una especie de apariencia espiritual moviéndose, medio volando, un poco de humo por atrás, caminando sobre nubes blancas. Esta forma de pensar refleja la influencia griega en el pensamiento griego, que por cierto ejerció mucha influencia en el cristianismo histórico. Nada que sea espiritual puede ser material y nada que sea material puede ser espiritual. La visión griega considera que la materia es intrínsecamente mala. Por eso cuando se habla del cielo o de la nueva tierra no puede haber nada material. Todo tiene que ser espiritual. Pero esta visión está equivocada. Ese no es el punto de vista bíblico. El pensamiento bíblico, el pensamiento hebreo es concreto. Para que te imagines cómo será la nueva tierra, olvídate de esta idea de nubecitas, seres vestidos de luz blanca volando por ahí. La mejor manera de imaginar la nueva tierra es pensar en la tierra tal y como fue creada por Dios. La descripción del Génesis nos muestra una realidad concreta física. Dios creó los ríos, la vegetación, los animales. Adán fue hecho de asilla. Eva fue creada de la costilla de Adán. Había un árbol de la vida, había con frutos concretos. Había un árbol prohibido con frutos concretos. La tierra nueva será la restauración de aquel proyecto inicial de Dios. Esta forma de pensar me resulta mucho más atractiva que la idea de que todo será como un fantasma caminando por sobre las nubes. No. Vamos a caminar con los pies en el suelo. Vamos a sentir el agua fresca en un agradable baño en el río. Vamos a probar las frutas. Ahora imagínate vivir la eternidad en un mundo perfecto sin muerte. Con el 100% de nuestra capacidad mental utilizada. Imagínate el desarrollo tecnológico que esto supondrá. Si en el mundo pecaminoso como el nuestro el ser humano se desarrolló de esta manera. Imagínate cómo será en la tierra nueva. Estaremos descubriendo y explorando áreas de la ciencia que no sabemos que existen. Por eso dice la Biblia que lo que Dios está preparando para nosotros no ha llegado al corazón ni a la mente humana. Nada de lo que podamos imaginar se acerca a lo que Dios está preparando. Es increíble eso. Terminaré la lección de hoy leyendo un texto de la Biblia Apocalipsis 21 1 al 5 que dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaran. Y sigue, y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Increíble, ¿no? Nos vemos mañana. Muchas bendiciones aquí. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Un fuerte abrazo.